Entonces, hoy día 5 de octubre, el objetivo es conocer y aplicar estructuras en preguntas de desarrollo. Recordar que el 6, o sea mañana, es la prueba de inglés y los contenidos son el pasado simple, todo lo que hemos visto desde septiembre hasta ahora. Recordar que la mayor parte de las pruebas van a ser la primera semana de cada mes, así que acuérdense que el 6 de octubre es la prueba, o sea mañana. Acá tenemos entonces al costado la lista de verbos con las que vamos a trabajar en esta clase. Un costado es infinitivo y el otro es pasado. Ya cada vez que hago preguntas, o sea, que aparece la auxiliar ti, o negaciones, o con la auxiliar direct, los verbos van en infinitivo, y solo cuando hago afirmaciones, el verbo tiene que estar en pasado. Entonces, los ejercicios acá, el primero decía read and answer, era leer estas historias, estas tres historias que están ahí, y responder estas dos preguntas que aparecen en cada historias. La primera entonces es un ejemplo de cómo se tenía que revisar. Entonces, yesterday, Emily went to the supermarket. She bought food and clothes. Question number one dice, where did she go? ¿Dónde ella fue? Entonces yo quiero decir, ella fue a tal lugar que aparece acá. De hecho, si se fijan, la respuesta es casi igual a lo que estaba en el texto. Lo único que puede variar acá, es que usted en vez de poner Emily, puede escribir she, ¿ya? Cualquiera de estas dos opciones sirve. El resto se mantiene igual. Verbo el pasado más el complemento, ¿ya? Que sería ahí una forma o estructura afirmativa. Número dos, dice, what did she buy? ¿Qué compró? ¿Qué compró? ¿Qué compró? Y acá tenemos los dedos. Emily, vao, cura dos. Emily, vao. ¿Se ha pasado? Ya, bot. 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 Entonces, si se fijan acá, esto mismo aparece en el texto. ¿Ya? El texto está relatado obviamente en una forma afirmativa porque está contando cosas que ocurrieron. ¿Ya? Por lo tanto, era casi copiar y pegar término en el texto. Letter B. Last week, John went to school and he had three tests. Mathematics, Science and English. Number one, where did she go? Where did she go? Perfect. He went to school. Perfecto. He went to school. Él fue a la mujer. De nuevo en estructura afirmativa. Entonces, tenemos nuestro nombre, luego el termo y su complemento. Letter B, number two, dice, what test did she have? ¿Qué pruebas tuvo esta persona o John en este caso? ¿Quién tiene la pregunta número dos? No. Del ejercicio uno, la letra B, pregunta dos. ¿Alguien le escribía eso en el... ¿Qué pruebas tuvo esta 마�уст generación? Ese fue el..."? John went to school. ¿Qué verbo? En infinitivo o en pasado. SEA. Este es el verbo. Lo dejo igual Por otra forma basada Entonces yo no has Y ahí no Mathematica Science And Easy Ya lo importante es esto Pronombres, verbos Lo otro es el complemento Que aparece textual ahí Y es como sacar Lo que tienes que transformar o identificar Son los verbos dentro de la pregunta Que es el mismo verbo que va a utilizar en su respuesta Pero de manera afirmativa O sea, el pasado simple en este caso Sigan Entonces, letter C Last weekend, my mom cooked a delicious dinner In my grandmother's house My grandmother was very happy Letter C Number 1 What did she cook? ¿Cómo comenzamos la respuesta entonces? Lo mismo que hemos hecho todo el rato She cooked a delicious dinner Perfect She cooked a delicious dinner A delicious dinner Yeah Sería el complemento Who was happy? ¿Quién está feliz? ¿Quién está feliz? ¿O cómo? Actividad número 2 Answer the following question Estas son preguntas de información personal Cada uno veía que complemento el agregado La estructura, como dije, es la misma What did you do yesterday? I went to the supermarket I went to the supermarket If you go... Y sin así, pero... Otro ejemplo? Sí ¿A alguien se le ocurre... ¿Otro ejemplo? Por ejemplo, tú What did you do yesterday? Acá en esta respuesta Pueden utilizar cualquier vez Ya, porque estoy preguntando ¿Qué hicieron? Cualquier cosa, jugué, limpié, cociné, preparé, estudié Cualquier cosa Fui, también les sirve Pero las otras tienen preguntas que son más exactas o precisas ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que ocupar ese mismo ver ¿Ya? No como el otro que es una pregunta más amplia Estas son más concretas Por ejemplo, la número dos dice ¿Qué tiempo salió? ¿A qué hora te levantaste? ¿A qué hora te levantaste? ¿A qué? ¿Tienes? No, es pasado. Hay gota. De ahí es cuando tomo el mismo verbo de la pregunta, pero lo paso a pasado. De ahí, obviamente, agrego la hora que me levanto. A ten. Después dice, where did you go last weekend? I went last weekend. Ya, este last weekend puede ir al principio o al final, durante menos. ¿Dónde pensé? I went last weekend. Ya, los factores de tiempo, como yesterday, last week, last month, last year, pueden ir al principio o al final. No entre medio. Ya, acuérdense que acá el verbo, el complemento, es el complemento del verbo. Que indica qué es lo que hice, dónde fui, ya, qué es lo que estudié, qué es lo que comí. Esto se va, pum. Por eso tiene esa estructura así. ¿Ya? Y el tiempo no incluye. Puedo comenzar diciendo, la semana pasada hice tal cosa o hice tal cosa la semana pasada. ¿Ya? Por eso el factor tiempo va a los extremos. Nunca en medio. Acá hay un mix de preguntas, en el sentido de que tenemos preguntas con auxiliar y preguntas con double H quest. Quiere decir que, tengo preguntas, respuestas de sí o no, y dos preguntas que necesitan información. Por ejemplo, si yo te pregunto, did you watch a movie? Podríamos agregar tiempo. Yesterday. ¿Cuáles son las dos opciones que tengo para responder? Yes, I did. Yes, I did. ¿Y la otra? No, I did it. No, I did it. Ocupo el mismo auxiliar con el que se pregunta, ya sea en afirmación o en negación. ¿Ya? Ya, imaginen que yo no les pregunté la número cuatro y fui más directa y les pregunto, what movie did you watch? ¿Qué película viste? Me puede responder, yo vi tal película o me puede decir, yo no vi ninguna película. Entonces, ¿cómo digo que vi una película? Tenemos el verbo entonces en definitivo y el verbo pasado. ¿Cómo respondió usted? ¿Ya? Ya, el 10 I did y eso es para las horas. Aquí comenzamos con el pronombre. ¿Ya? I watch. Y aquí pongo pronombre, verbo, el pasado y el complemento. ¿Qué sería el complemento? El nombre de esa película. ¿Ya? ¿Y si quiero decir que yo no vi nada, no vi ninguna película? Perfecto. I didn't watch ese verbo el pasado o el infinitivo. No, el infinitivo. Recuerden seguir en negación y preguntas y luego el infinitivo. I didn't watch y le agrego el anything. No puedo decir, I didn't watch nothing. ¿Ya? El infinitivo no se llega a dos veces, entonces dicen, I didn't watch anything. Lo mismo pasa acá. Tenemos dos alternativas. Ya veo que your answer es, yes I did or no I didn't. Did you go out last night? Puedo decir, que si lo hice, yes I did or no I didn't. Where did you go? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? ¿Pronombre del nuevo I? Y el verbo el pasado. I went to... ... 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 Ahí el complemento lo agregó. Y si quiero decir que no salí a ningún lado, ahí tire el go en inglés. No fui a ninguna parte. Ahí tire un go en inglés. ¿Ya? Ahí están las dos opciones. Ya sea para responder que vi o no vi algo, si salí o no salí. Ahí tienen las dos alternativas. Recordar que cada vez que vamos a negar algo, el verbo tiene que ir en definitivo. Si vamos a decir que hicimos esa acción, el verbo obviamente tiene que ir en pasado. ¿Ya? Esas son las dos diferencias. Ahí tienen las dos opciones de razón. Gracias. 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 Gracias.